Música 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 Aquí frente a estos dos edificios divididos por el bello arcoiris podemos encontrar esto que es el Kokyo Gaten o los jardines del Kokyo, o del palacio imperial con este pequeño río que lo rodea y que data de ahí en el centro está el palacio imperial, vamos a tratar de ir para allá data de 1949 estos jardines y está dividido en tres partes el jardín plaza o el garden plaza que está justo enfrente del palacio imperial, ya lo veremos y tenemos otro jardín que se llama Kitangomaru y la tercera parte importante son doce fosas de agua que rodean el palacio todos son más o menos dos mil pinos japoneses que componen estos jardines y con una extensión de 115 hectáreas vean que bonito ahorita se se puede ver el agua de la lluvia cayendo en el río y por este lado muchos coches, edificios y gran ciudad pero bueno si nos olvidamos de esta parte y volteamos para acá se ve realmente muy bonito vamos a meternos allá a buscar al palacio imperial y es esta y es esta la estatua que les mencionaba un samurai muy importante del Japón aquí está su nombre para que lo vean la estatua de Kusonoki Masashi Masashi está un agarrido personaje samurai en medio del jardín nacional la vista de enfrente la vista de enfrente hicieron unos preámbulos vamonos al palacio imperial que está por allá todo eso verde que vemos ahí todo eso, todo eso, todo eso todo eso verde los dos pinos son alrededor de dos mil en ciento quince hectáreas y se le conoce como los jardines el jardín nacional los national gardens y están a pie del palacio imperial que está ahí estos jardines datan de 1949 y los encontramos estamos en el centro de Tokio y pues bueno estos jardines rodean al bonito palacio imperial o el Kokiosgaten japonés y vamos a acercarnos a ver qué tal se ve es el hermoso palacio ya nos tenemos que salir con el permiso de un tipo aquí una modelo posando y ahí está la hermosa panorámica de este palacio imperial como les decía como les decía hasta el palito de ahí arriba son 333 metros esta plataforma de aquí son 150 150 150 inc 50 alcool 150 150 150 150 Gracias.